La directora regional del Ministerio de Educación, María Liz Santos, confirmó que las clases se reinician el próximo lunes 7 de enero en todos los centros educativos de la región nordeste, por lo que instó a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas. Nosotros estamos realizando una especial motivación para que todos los padres y las madres acompañen a sus hijos a cada centro educativo. En cada centro les estamos esperando con la misma alegría que caracteriza la vocación de un docente y de todo el personal administrativo que trabaja en los centros educativos. Y la exhortación es de que puedan asistir desde el primer día y que ya iniciemos una tarea en este nuevo año, un nuevo año fiscal y un nuevo semestre educativo en el que nos comprometemos a realizar una labor de calidad para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.